Música ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Radio ADN acá, al centro. No te veía. ¿Cómo está? Lo primero, saber cuál es la valoración, cuál es el análisis que hace este proceso como seleccionador nacional, si cree que cumplió alguno de sus propios objetivos que se había marcado en el puesto, o si cree que no se cumplieron, evitando la palabra fracaso, que entiendo que muchas veces puede no gustar tanto. Eso, gracias. Bien. Mirá, el otro día de casualidad veía un reportaje de la BBC a un actor y hacía referencia a algo parecido, y lo tomé para mí, ¿no? El criterio de éxito o de fracaso va relacionada con el objetivo y el diagnóstico que se hace al principio. No sé, cuando empieza una eliminatoria, todos los equipos, todas las selecciones quieren clasificar, pero evidentemente el éxito del fracaso no va a ser lo mismo para Venezuela que para Brasil, más allá que el objetivo es el mismo para todos. Porque el diagnóstico del inicio, dónde estoy, cómo estoy, qué tengo, en qué situación, lógicamente puede condicionar mucho la conclusión o no del objetivo final. Está claro que nosotros aceptamos, yo particularmente acepté las reglas de juego, o sea que por lo tanto soy carne de la situación, y no le tengo miedo a la palabra fracaso, o sea, no conseguir un objetivo que nos trazamos, más allá de las circunstancias, es no cumplirlo. Está claro que no lo cumplimos. Eso es una realidad. Más allá de que haya otros objetivos menos importantes o menos ampulosos, que bueno, no es que estén cumplidos, pero están en camino, y eso de alguna manera sí no deja cierta satisfacción. El otro, lógicamente, tengo el mismo dolor hoy, la misma sensación de duelo, por decirlo de alguna manera, que sentí estos días y que hemos sentido seguramente todos. Benjamín Bonón, ESPN Chile. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Martín, yo le quería preguntar dos cosas. Lo primero tiene que ver con llamas en frío, pasada la fecha, pasada la eliminación. ¿Cuál es la autocrítica quizás que usted se hace en general? Quizás no tanto en un partido, sino que más en general del proceso. Y lo otro tiene relación, Martín, con cómo es trabajar como DT de la selección chilena en el fútbol chileno. Acá hablo de los clubes, acá hablo de general, a nivel macro. ¿Cómo lo vivió usted en su periodo al mando de La Roja? Gracias. Bien. Con el tema de las dos preguntas, ayúdenme en la segunda, porque a veces me la dejo de lado. Lógicamente que, dije recién, más allá de las circunstancias en las que se estuviera o se está, nosotros aceptamos esas circunstancias y, por lo tanto, somos responsables de no haber conseguido la situación que todos queríamos conseguir. La autocrítica. Y bueno, hay situaciones que a veces uno deja pasar en pos de una situación general. A ver, me parece obvio entrar en las autocríticas que pueden ser ligadas a un partido, en las bien de entrenador, poner aquel, sacar aquel, eso es lógico. Y yo veré algunas cosas de mi lugar y ustedes las verán desde otro. En eso yo nunca lo tuve, no tengo inconveniente. Cada uno tiene su pensamiento y respeto a todos. Creo que sí hay cosas que por ahí nos rodearon, nos sobrevolaron en esta eliminatoria, a todas las elecciones, particularmente a Chile, seguramente la pandemia en algún momento. Pero hubo otras circunstancias que de alguna manera hoy, ya no estando al mando, las dejo plantadas o planteadas para que no ocurran. No hay por qué ofrecerle pleistecía a todo el mundo. O sea, no puede ser. Yo sé que es una tontería y no es abrir el paraguas porque, repito, lo aceptamos. Pero no puede ocurrir que en una eliminatoria te cambien y te modifiquen partidos y te pongan tres partidos de visita con lo que significa jugar la eliminatoria sudamericana. Mourinho, un entrenador creo que algo conocido, dijo, es la más difícil de todas las eliminatorias, por diferencia abismal. Entonces que te modifiquen en el desarrollo del mismo, no fuimos la única perjudicada. Hubo alguna más que de hecho tuvo que cambiar al entrenador debido a esas circunstancias. Entonces, ese tipo de cosas, sí, no haber, quizás desde mi lugar, desde mi estamento, no haber lanzado un poquito más las campanas al vuelo. Eso es una cuestión que quizás me cuestione hoy, ¿no? Un poco con el diario de lunes pensando y repensando. El otro, lo del entrenador, es lo mismo que cuando uno entró en un equipo. El domingo pusiste 11 y estuvieron bien. Y otro domingo pusiste 11 y capaz que teníamos que haber hecho con lo mismo 11 otra idea o haber cambiado. Eso lógicamente ocurre y no se va a ocurrir siempre. La otra era respecto a lo general desde este lugar. Los clubes, la relación con ellos. No, no. O sea, nosotros tuvimos, no recuerdo exactamente, yo no me acuerdo ahora, creo que fue en abril del año pasado, cuando estuvimos todos un poquito encerrados aquel mes. Algo que nosotros teníamos previsto hacer de manera presencial, no lo pudimos hacer, pero lo hicimos vía Zoom. Nos reunimos con todos los entrenadores de primera y de segunda edición de los equipos chilenos en aquel momento. Recabamos mucha información muy interesante respecto a, bueno, lógicamente respecto a jugadores, la idea que nosotros teníamos respecto a algunos, las ideas que tenían ellos respecto a otros. Otros que no teníamos idea, que no teníamos referencia porque eran jóvenes, porque recién aparecían. Y otros elementos muy interesantes que nosotros se los trasladamos a la dirección deportiva, respecto a algo que se pudiera hacer más macro. Sentimos, esto lo hemos hablado con Francia muchas veces, sentimos que se pierden muchos futbolistas en el camino, en el recorrido. Chile es muy grande, es muy largo y está todo, de alguna manera, no quiero ser irrespetuoso con algunas zonas importantes de Chile, pero está todo muy en Santiago. Entonces, hay valores, hay futbolistas, hay familias que no tienen la posibilidad de poder apoyar a esos deportistas jóvenes y quedan por el camino. Hay alguna idea que lamentablemente, bueno, en el recorrido nuestro no se pudo hacer, ojalá que se pueda hacer en el futuro, sobre algo más macro, no hay un campeonato nacional, por zonas, por ciudades, por equipos, no lo sé, pero algo que de alguna manera pueda aglutinar a un montón de gente joven que queda por el camino. Desde ese lugar, sentimos el apoyo de los colegas, de los clubes, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos quizás no, no sé, en algún momento quisimos hacer algún microciclo, sobre todo con jugadores del medio local, y bueno, lógicamente cada club pensando en su actividad del fin de semana, lógicamente fue imposible, nunca lo pudimos hacer, más allá de, creo que dos ocasiones, y la posibilidad de la vez que fuimos a jugar a Estados Unidos, cosa que fue de las mejores, si la tuviera que poner, fue de las mejores cosas que nos pasó, la verdad fue muy congratulante enfrentar a México, al mismo México que vemos competir ahora, hacer un gran partido con gente joven del medio local, con algunos chicos de México, y algunas ideas que quedaron que las terminamos utilizando en el recorrido de estos últimos partidos de eliminatoria, quizás me queden cosas, pero bueno, más o menos es un poco lo que quería transmitirte. Jorge Cubillos, TNT Sports. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo te va? Gusto saludarlo, estamos en vivo para todas las plataformas de TNT. ¿Es directamente proporcional el hecho de no tener, o cada vez menos, jugadores en ligas competitivas al rendimiento de la selección? ¿Esto es con el resultado ya de un logro no conseguido, que es clasificar a un mundial, y proyectando para quienes lo sucedan, en este caso, al frente de la roja? Voy a abusar, Jorge, del conocimiento que tenemos, de ese saludo tuyo muchas veces al entrar o salir de un autobús o de antes, cuando uno dirigía clubes. Vuelvo a repetir lo que le dije a tu colega. Yo hoy, ya no estoy, me estoy despidiendo, creo que tiene que ser así, no escapando o mandando un saludo lejos, no, no, así tiene que ser. Pero permítanme, porque lo dije el otro día en la conferencia de prensa, con todo lo que ustedes pueden pensar, me puede conllevar en otro país o en el mío, ¿no? Yo soy pro Chile, a mí me han tratado muy bien acá, más allá de los avatares del deporte. Creo que es hora de morder la situación, ya no solamente de mirarla. Hay que encarle el diente, porque si no, se va a hacer más complicado en el tiempo. Puede ser que me falte alguno, ¿no? A veces la memoria te traiciona, pero empiezo a pensar en pulgar al arcón, Pablo Galdámez, y creo que ninguno más en los últimos tiempos. Ellos dos, Galdámez y el arcón, han ido a Europa y de hecho, en algunos casos no han sido, digamos, han competido y no han competido, no terminan de afirmarse. Hay una realidad, a excepción de Brasil y Argentina, creo yo, el fútbol de Sudamérica, la competencia es distinta, es diferente. Así lo demuestra la Copa Sudamericana, así lo demuestra la Copa Libertadores. Están siempre los mismos. Y lógicamente, es importante que los futbolistas jóvenes chilenos tengan la posibilidad de poder competir en otras ligas. No sé la forma, no sé la manera, pero hay que buscarla. Hay que buscarla en algún convenio, en alguna forma. Sé que hay gente interesada que lo está haciendo, de hecho está viajando a Europa, a convenciones, a congresos para intentar buscar este tipo de cosas, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Hoy el fútbol pide, ya no pide solamente, esto me lo dijo una vez un entrenador del Deportivo de La Coruña, no solamente pide un caño o una jopeada. Eso está bueno, genial si lo tiene, o pegarle bien a la pelota. Hoy el fútbol pide velocidad, hoy el fútbol pide morfología. Yo jugaba hace 30 años, un 80 y era alto, hoy un 80 son normal, para abajo. Pide otras características, ¿no? Y otras cuestiones más de nivel técnico, nivel táctico. Entonces, si nos quedamos solo en pensar que está bien, la culpa de lo que pasó es solo del entrenador y punto, está bien, perfecto. Y bueno, lo único que va a pasar es que seguiremos en el mismo camino. Ojalá que no. El entrenador de turno, en este caso yo, tuvo su responsabilidad, pero hay otros aspectos a los cuales hay que encargarle en dientes y me parece muy importante y muy atinado que se haga, ¿no? Que se haga porque si no, cuatro años o tres años pasan volando. Y la próxima eliminatoria cuando queramos acordar va a estar ahí y ojalá que no nos tome otra vez pensando en lo que ocurrió, lo fantástico que ocurrió, pero ocurrió, ya pasó, hay que preparar lo que viene. Gracias. Mario Zabá, Radio Díodio. Hola, Martín. Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Díodio. Podría ser peor, lo saluda. Francis Cajigao, acá presente, dijo el otro día que usted era muy pro-chileno. Usted también utilizó esa expresión en algún minuto de sus conferencias. Como un entrenador hoy ex-seleccionador de La Roja y pro-chileno. ¿Qué fue lo que más le dolió a este proceso, exceptuando, naturalmente, la no clasificación? Muchas gracias. Sí, yo lo dije en alguna oportunidad, trabajando en Egipto, por ejemplo, que me llamaron, estando en Uruguay sin trabajo, lo cometí muchas veces, porque yo acá me sentí bien, me sentí feliz, fui feliz, más allá de los avatares del trabajo, de la tarea. Y bueno, el otro día, siendo la última conferencia de prensa ligada a mi trabajo como entrenador, me parecía que lo más lógico era decirlo. Porque, repito, sentía que iba a ser la última, como no contaba con la de hoy. Entonces, no hago más que repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Y como eso lo siento así, es un poco lo que le dije a tu colega recién. Hay que tratar, que no pase. Yo sé que hay condicionantes económicas, logísticas, vuelvo a decirlo, lo largo y extenso que es Chile, pero hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Hay mucha gente que está dispuesta a colaborar, a trabajar. La pandemia se empieza a ir, empieza a ver otras posibilidades. De hecho, no sé, mañana a la subente ya va a competir. Me parece fantástico. Entonces, creo que es un poco todo eso. Como uno lo ha vivido quizás en otro lugar, ojalá que no ocurra acá. Que empiecen las discusiones internas y esto, y la batalla por quién es el respons... A ver, voy a repetir. Las responsabilidades, lógicamente siempre son compartidas, son de muchos, y lógicamente la principal es la mía. Pero hay muchas más que esas. Entonces, que se tome, dentro de lo que ha ocurrido, que se tome lo que se puede mejorar. Lo que ya pasó no se puede modificar, lamentablemente. Pero sí se pueden hacer cosas de futuro. Hace algunos meses atrás, ponderábamos a algunos chicos jóvenes en algunos microciclos de la sub-20, y los destacábamos. Incluso algunos hicimos que nos acompañaran en alguna de las aventuras que nos tocó recorrer por América. Pero algunos que fueron apareciendo un poquito más tarde, y ya están jugando en primera. Ya. Entonces, hay que acompañarles ese proceso. El club, lógicamente, tiene la máxima responsabilidad porque es el que lo tiene todos los días. Pero bueno, hay que tratar entre todos, periodismo, dirigentes, entrenadores, representantes, acompañar ese proceso de crecimiento, de mejoramiento, de captación, de mejoramiento en los aspectos que yo manejaba recién, físicos, técnicos, tácticos, para intentar que no nos tome esta situación mirando el techo en tres años, repito, o dos años, cuando empiece la nueva eliminatoria, en muy poquito tiempo. Carlos Orgudo, Agricultura. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo quería consultar en esa línea. Usted recién hablaba de los jugadores jóvenes, la importancia que tienen. Y bueno, durante su estadía, no sé yo, un gran recambio, digamos, de jugadores estamos hablando de una base 20, 22 años, sino más bien con la base y aquí ya venía la selección anteriormente. Entonces, yo le quiero preguntar por su responsabilidad, si siente que tiene alguna en relación al poco en uno recambio de la selección chilena y a qué le atribuyes. Muchas gracias. Bien. A ver, a qué atribuyes ya me estás contestando. Ya estás hablando sobre lo que no te respondí todavía. Si no se siente una responsable, ¿a qué se lo atribuyes? Te lo voy a responder igual, o sea, si está bien, pero te quiero decir, me estás respondiendo antes de que te conteste. O sea, sí, me lo atribuyo porque además yo lo dije el primer día. Hay que repasarla. Yo lo dije el primer día. O sea, hace un año atrás, hace un año atrás, no hace siete, hace un año, yo dije la selección chilena para clasificar todavía depende de su generación dorada. Lo dije. Y lo dije más de una ocasión. Porque el fútbol chileno no generaba futbolistas de destaque. De hecho, vuelvo a repetir, no hay futbolistas de destaque que no sean ellos. Hay muy poquitos. Y algunos que han salido no compiten, no juegan, ni siquiera van convocados. Entonces, se te hace muy difícil. Es decir, del medio local, repito, en un medio donde a nivel de Copa Sudamericana y a nivel de Copa Libertadores no trasciende. No sé, increíble que me tengan que acordar de una semifinal de Sudamericana en la que nosotros participamos. Sé que después hubo otra, no recuerdo ahora bien. Quiero decir, es escaso. Eso te hablan las claras, ¿no? Y no hay que esconderse, hay que ver la realidad. Ahora, tampoco lo comparto eso. Nosotros intentamos, lo que pasa es que quizás todavía algunos no estén preparados. Hubo algunos que compitieron, de hecho fueron de forma reiterada, no sé, me acuerdo de Marcelino, por decirte uno, Marcelino Núñez. Montesinos, que no es tan joven, pero nunca se le dio una oportunidad. La tuvo de grande porque se la dimos nosotros. Benjamín Kusevich, que ya juega en el extranjero. Y que debido a esos dos partidos en Estados Unidos no dimos cuenta de que son futbolistas para tener en cuenta. Hubo otros que lamentablemente nosotros teníamos sin nada muchas esperanzas, pero no compiten. Carlitos Palacio, para mí es un jugador extraordinario, pero no compite, no juega. O sea, ni siquiera es que va al banco y entra. No, no, no juega, no compite. Es muy difícil, es muy difícil. Repito, quizás entre el pensamiento que tú puedas tener sobre los jugadores jóvenes chilenos y el que tenga yo, haya una diferencia, para vos haya más de los que hay. Hay algunos que empezaron a aparecer ahora, estos últimos días. Repito, lo que comenté hace un rato, hubo algunos microciclos de sub-20 donde algunos jóvenes empezaron a aparecer y nos congratulamos de eso. No es mérito nuestro, simplemente por observarlos acá. Repito, podemos tener alguna diferencia en la cantidad, pero la realidad te marca de que, desde mi punto de vista, la competencia a la cual nos tocó asumir en este año debía ser llevada adelante por los jugadores que ya habían participado en eliminatorios anteriores. Eugenio Salinas, agencia de que no te lo damos. Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, te quiero agradecer por haber venido hoy. Eres el primer entrenador de los últimos tres. Quedas la cara y te vas dejando algo. Nosotros dos nos conversaron con nosotros cuando partieron y eso es muy valorable. En segundo término, recordar que el martes el presidente de la NFP, después de la eliminación, reconoció un diagnóstico que muchos tenemos de hace, no de ahora, de antes que llegara a Júlio, en el sentido que el campeonato no es bueno, lo dice él, lo hacemos nosotros ahora, que la formación de los jugadores tampoco es buena y que no se exporta nada. Ahora, ¿ese diagnóstico cuando tú llegas lo conociste o recién te viniste a enterar ahora que estamos eliminados? Pero yo trabajé acá casi cuatro años. Y seguía el fútbol chileno. Y lo dije en su momento. Pero bueno, lo que pasa es que quizás la fuerza de mi discurso en aquel momento era pobre. Hoy también lo sé porque me voy. Pero bueno, queda algo. Repito, no hay el afán de modificar cualquier otro pensamiento que ustedes tengan sobre mí diciendo esto. Simplemente lo que quiero es que quede aquí. Bueno, todo es malo, fenómeno. Hay algo ahí. Tratemos o traten de... Vuelvo a repetir, yo me acuerdo un día que hicimos una charla allá en el CDA, en la U, respecto al tema del juego aéreo. El tema de la dificultad que tiene... A ver, las virtudes que tiene Chile frente a otros países, que son las virtudes chilenas, y hay otros países que tienen virtudes sobre Chile porque son sus virtudes. Por ejemplo, el juego aéreo. Hay que mejor... A veces, un poco dejado de lado, como que no importa. Ah, no, el gol fue de córner. El fútbol de hoy día te lo marca... Hay un porcentaje altísimo en el Mundial pasado de goles conseguidos de balón parado. Entonces, hay que darle importancia también. No significa que sea solo eso. Vuelvo a decir, eso. La morfología, la capacidad de física. El fútbol cada vez es más veloz. Los jugadores cada vez son más altos. A nivel técnico, yo creo que los chilenos sí compiten, pero, evidentemente, deben hacerlo a mayor velocidad, a mayor celeridad, los campos de juego. Entonces, claro, hay un montón de cosas que... Teníamos problemas a veces, no ahora últimamente, porque la verdad que el trabajo de los canchés de acá fue fantástico. Pero las primeras veces que venían los muchachos de Europa, se quejaban. Profe, la cancha está complicada, está composo, está lenta, está alta. Bueno, todo eso lo fuimos modificando y, la verdad, han hecho un trabajo, lo tengo para el final para comentárselo. Pero vuelvo a reiterar, no hay, el que me conoce sabe, no hay en absoluto el deseo de atribuirme algo para mí. Es para Chile, no para mí. Yo lo que más quiero es que Chile la próxima vez vea esa renovación, esos jugadores, algunos de los que pusimos jala todo, algunos nuevos que están apareciendo y que lo consiga. Esto que estamos hablando hoy no es más que algo que le pasó, no sé, a Paraguay, que era abonado a los mundiales y ahora se le ha complicado, las generaciones no aparecen y se le complican y están buscando. Porque es así, porque a excepción de Brasil y Argentina, para los demás se nos hace difícil. Se nos hace difícil. Y la segunda, en la misma línea de dejar elecciones, porque tú tuviste la experiencia de estar acá. Sí. ¿Qué recomendarías? Porque hay gente que está discutiendo si poner, ahora ya, yo estoy con Cajigao. No hay tiempo. El mundial ya se viene, el próximo. Pero olvídate. Lo voy a decir, por eso digo, mañana se va una selección sub-20 a trabajar. a participar. Me parece fantástico. Fantástico. Te voy a decir, no tengo nada que ver, solamente lo veo como ex compañero y amigo de Pato, de Milo, de los profes, o de Franci, compañero de trabajo. O sea, la verdad, me alegra. Me alegra. Me alegra que haya algunos partidos más adelante. Me alegra. Bueno, eso no es mi tema. A ver, yo creo, si me... Algunos me van a matar de repente. Pero bueno, yo creo que habría que buscar la fórmula de establecer a alguien que tome, digamos, desde el punto de vista técnico, digamos, las riendas del tema, está claro. Porque si no, después también va a ser contrarreloj. Nosotros llegamos con cuatro, ya había cuatro partidos jugados. Y algunos de esos partidos, por ahí, yo pienso, en mi humilde opinión, que por ahí podemos conseguir un resultado mejor. Qué sé yo, ¿no? Lo que nos pasa a todos los entrenadores. Pero está claro que no hay tiempo. Si ya pasó lo que pasó, y repito, nos queda a todos una carga, todo lo que estamos acá, una carga negativa, bueno, cambiémosle ese combustible, ese dolor, esa molestia, cambiémosle en combustible para lo que viene. Trabajemos, busquemos, intentemos, proveemos, hagamos un esfuerzo, tiramos una moneda al aire, a veces hay que gastar en lo que parece que no hay que gastar, y a veces hay que gastar un viaje, un partido, incluso pensando que podés perder. Porque es la manera de competir. Porque los jugadores, lo dijiste tú, los jugadores no salen, salen pocos. Y a nivel de América, ya lo dije por tercera vez, no quiero ser reiterativo, está costando que un equipo chileno pase el grupo, o que pase la siguiente fase, está complicado. No solamente eso es por el fútbol chileno, eso no solo por el fútbol chileno. Hay otros elementos que en algún momento, ya lo he comentado, así que no te compacho. O sea, vas a una copa de retadores, hay dos equipos chilenos y hay ocho brasileros, siete. O sea, ya está, muchachos, ya está. Si no nos damos cuenta y queremos seguir, la verdad, nunca más lo vamos a conseguir ni chileno, ni uruguayo, ni paraguayo, ni boliviano. O sea, una excepción de vez en cuando. Si no, van a ser siempre argentinos y brasileños. Le guste, a quien no le guste. Marco Antonio Escobar, Directiv. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Retomando un poco lo último que usted mencionaba, José María Urquazit, gerente de Católica, habla de que tiene que existir un fair play financiero para que los clubes chilenos puedan ir a competir de igual a igual, por ejemplo, en la Copa Libertadores. Hay otro aspecto también que me gustaría preguntarle, que si usted también en algún minuto de su proceso sufrió alguna presión externa. Se habla mucho, por ejemplo, del número de jugadores de ciertos representantes que son llamados a la convocatoria de la selección. Entonces, en esos dos temas, ¿qué reflexión tiene usted? Chile tiene un problema, un problema, usted lo decía, morfológico. Está también el tema económico para ir a competir en estas ligas importantes de Sudamérica. ¿Es un oasis Chile respecto a clasificar a un mundial? ¿Le cuesta clasificar a un mundial? ¿No es lo normal para Chile ir siempre a los mundiales? Y respecto a lo otro externo... Pasó con muchas preguntas, esperá porque si no me voy a perder. Yo tengo un problema que me la repita después. Con el que viene van a ser 22 mundiales. Chile fue a 9. A menos de la mitad. Es la realidad. Pero es la realidad de Chile y de la de todos menos Argentina y Brasil. Argentina, de hecho, no fue a uno. Pero Brasil fue a todos. O sea, todos los demás tienen periodos donde la generación no da o las circunstancias no dieron o lo que fuera. O los jugadores no dieron. O sea, no es un oasis. Asis es único. En este caso, hay muchos países de Latinoamérica. Para mí, Colombia tiene una gran selección, por ejemplo. Y no le dio. Entonces, con jugadores que valen fortunas. fortunas. Pero bueno, no le dio. Entonces, repito, no me parece que sea un oasis. Respecto a lo que dijo Tati, o sea, más claro que Tati que lleva tantos años trabajando acá. Es una realidad, lo dije recién. Yo lo dije a nivel de cantidad de clubes. Ni qué hablar. O sea, Brasil trae a sus jugadores pero no terminados. Los trae con 30 años. De hecho, algunos juegan todavía en selección y los trae para jugar en Brasil. Y nosotros eso no podemos hacerlo. Acá en Chile no se puede. Hoy día traer, no sé por qué, vamos a hacer el mismo pensamiento, ¿no? Vamos a traer a jugar a Claudio, a traer a jugar a Arturo, a traer a jugar a Alexis, a traer a jugar a Mauricio, que vengan a jugar a un mucheleno. Es imposible. Brasil puede hacerlo. Y Argentina en algunos casos también puede hacerlo. Uruguay tampoco puede hacerlo. O sea, es una realidad. O sea, respecto al tema de los futbolistas me hablaste de algo de representantes. de los representantes y había sentido alguna presión externa usted para convocar gente. Dijiste la presión y pensé que me ibas a hacer otra pregunta y la voy a contestar porque capaz que nadie la pregunta. Un día hice el comentario ese de los tres partidos de visita seguidos y hubo una reprimenda increíble. Hubo una reprimenda desde los... No de Chile, desde fuera. Increíble. Por eso, en ese lugar estamos. Miren dónde estamos. Lo otro, la verdad, parece que no me conocieron. Me llama la atención. Está bien que vos tenés que hacer la pregunta. Yo trabajé acá, yo dejé seis meses de contrato en Católica porque entendí que me tenía que ir porque tenía que venir una cara nueva y un nuevo discurso. Y le firmé un contrato a los AUPO que estaba operado de la espalda y sentí que no estaba dando 100% y no era justo que la Q cargara conmigo. ¿Y a vos te parece que yo me voy a ligar a un representante? Yo cité lo que me parecía. Me podía haber equivocado. Eso sí. Pero cité lo que me parecía. Y de hecho, repaso y repaso y cité a los que había que citar. Me puedo equivocar en uno, en dos, pero cité a los que había que citar. Repito, esto es muy de tú y yo. O sea, tú pensarás, no, profe, capaz que tenía que citar. Puede ser. Pero nunca, pero nunca ligado a que Martín cita a fulano. No, cero. Eso me hubiera ido para mi casa. Más tranquilo. Gracias. Nada, a ti. Última pregunta, Juan Cristóbal Rojas, Canal 13. Bueno, Martín, ¿cómo está? Bien y tú. Muy bien, gracias. Me alegro. Martín, le quiero preguntar por un tema que los números no resisten mucho análisis, la verdad, están ahí. Este proceso de local es el segundo peor desde el desastre del 2002 a Corea y Japón y en general solamente supera al de Juvenal Olmo y al de Pedro García también. Yo le quiero preguntar a ustedes del estómago, más allá de la visión del entrenador, la diagramación del equipo, desde la guata, del estómago, ¿por qué cree usted que hoy día, el día que usted sale, tenemos estos números? ¿Cómo? ¿Por qué tenemos estos números? Ah, bien, bien. ¿Por qué llegamos? Y lo otro que le quiero preguntar, que es muy corto, ¿usted se sentía con energía para seguir en este proceso? ¿Fue conversada la no renovación? Bien. Eso, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, si no fue así, ¿me lo aclara o no me lo aclararás? Creo que Gary Medel el otro día lo dijo, fallamos de local, algo así, creo que lo dijo y lo comparto. Ya, yo me acuerdo de mi segundo partido acá, ahí hemos empatado con Argentina afuera y jugamos con Bolivia, tuvimos 14 ocasiones de gol y empatamos. Yo me acuerdo que dije, lo había hecho un partido con Católica con San Pablo, el fútbol me debe una, ahora el fútbol me debe dos, porque fue increíble. Y le dije a mi compañero aquel día, vamos a pagar este partido, vamos a pagar este partido. Increíblemente, que los números no los hice, pero son tal cual, deben ser tal cual los estás planteando. Increíblemente, con ese resultado y algún otro partido de los de casa, de los que a mí me tocó, porque repito, yo hay cuatro partidos que no competí, nos hubiera dado para clasificar o por lo menos para ir a Repesca. Ahora, eso no habilita lo que hicimos mal, está claro que lo hicimos mal, no lo hicimos, uno puede, hay un montón de cosas que se pueden cuestionar, las que las podemos balar, perder con Brasil o perder feo o perder con Argentina o perder algún otro partido con algún otro rival, puntualmente, sobre todo jugando de visita, porque la eliminatoria americana tiene eso, pero los partidos local los tienen que ser para vos, más allá de algún partido que presenta cierta dificultad y desde ese lugar no cumplimos. Está claro que el talón de Aquiles, si es un poco lo que puede quedar de lo que estamos hablando, fue ese, o sea, nuestro rendimiento de local, y en eso, lógicamente, bueno, el primer responsable, uno, está claro. respecto a lo otro, el tiempo es el más hábil de los maestros y bueno, yo llevo muchos años entrenando, jugué muchos años, lo disfruté, lo corté, me hice entrenador, me fue bien, me fue mal, como a todos, porque todos vemos todos los días grandísimos entrenadores que son cesados, que no cumplen sus objetivos, porque el objetivo lo cumple solo uno, ser campeón, clasificar algo, no descender, depende de los objetivos que cada uno se plantea. Y conozco esto, y cuando uno no cumple los objetivos, y más a este nivel, selección, eliminatoria, ir a un mundial, más allá de que uno puede decir, bueno, pero usted tuvo un año solo, cuatro partidos no los compitió, la generación, lo dije yo, la generación dorada, bueno, viene en lo que viene, en una cuestión etaria, lógica y de edad, que lamentablemente, nosotros entendemos, no pudo ser regenerada totalmente en este proceso capaz, ojalá, que así tiene que ser, lo pueda hacer en el futuro, cuando nos sentamos con, yo me senté con Francis, nada más, yo hablé con Francis, y hablamos, alcazón quitado, por decirlo de una manera gráfica, creo que él fue muy claro, creo que yo fui muy claro, y al final tomamos una decisión, que fue, me parece, consensuada, me parece que lo mejor era justamente esto, o sea, no es que no me sintiera con fuerza, entendí, que tomando en cuenta como Sudamérica, lo pasional que es, a mí como aficionado, y como, y como, como aficionado fundamentalmente, cuando Uruguay no clasificaba en el Mundial, yo sentía que todo el mundo se arrancaba la vestidura, los primeros dos, tres días, era aquello una locura, vamos a traer a aquel entrenador, vamos a traer al otro, papá, después pasa una semana, después pasa un mes, después pasaban dos meses, me acuerdo Argentina y Brasil, cambiaban a entrenador, cambiaban el proceso, y Uruguay seguía sin entrenador, yo decía, ¿y dónde está todo esto? Esto es igual, si todo esto lo vamos a hacer para no hacer nada, entonces vamos a decir, ¿para qué? Que esto sirve para hacer cosas, vamos a hacer algo, traer a un nuevo entrenador, preparar un nuevo proceso, empezar a prepararlo ya, no hay tiempo, un poco lo que dijo alguno de tus colegas, no es que no me sintiera con fuerza, entendí, o entiendo, que quizás, la mejor solución, la mejor, para este momento, era esta, esta como una bomba que necesita, no, ¿cómo se llama esto de presión? La olla a presión, hay que desertar la válvula, viste que salió un poco de aire de adentro, y bueno, en el aire de adentro salimos nosotros, y bueno, pero la olla va a seguir hirviendo y va a haber momentos otra vez de presión que la necesita llevar a cabo y llevar adelante a alguien. A ti, muchas gracias. Damos por finalizado. ¿Puedo decir algo más? Quiero abusar de la, de todos ustedes, agradecerle que hayan venido, quiero agradecer, como lo dije más de una ocasión, esto no es, porque lo he hecho muchas veces, entonces me siento tranquilo, no es populista, yo me siento muy bien en este país, he venido a pasear, he venido a pasar un fin de semana, he venido a ver fútbol, he venido a ver amigos, espero volver a poder hacerlo, lógicamente. Entonces le quiero agradecer al ciudadano de a pie, al de todos los días, a ustedes, al del almacenero, al portero, al conserje del edificio, a la vecina, a la que te traía una comida un día, o algo para beber, o para compartir, al que sale a pasear el perro, a la señora que vende flor en la esquina de la plaza, donde uno vive, en fin, a todos, al que vende allí, acá en el Vespucio, que vende, que vende, no sé bien lo que vende, creo que vende bebidas y eso, pero hincha de un club muy carismático acá de Chile, en los cuales yo no trabajé, pero siempre muy simpático, muy pro selección, bueno, a todos, a todos, a todos los pongo a ellos porque me voy acordando, pero lógicamente agradecerle a los utileros, a la gente acá de Pinto, a los utileros, a los cancheros, a la sanidad, a toda la parte médica de la selección, que además yo había tenido la fortuna de trabajar con unos en Católica y con otros en la U, a la gente de la cocina, extraordinarios compañeros y amigos, a todos los funcionarios, a la prensa, a la fotógrafo, nutricionista, en fin, se ve que seguro que me estoy olvidando un montón y no quiero ser injusto, pero han todos sido excelentes profesionales y excelentes compañeros de trabajo, ¿no? Y fundamentalmente dejar, no pensé que lo fuéramos a hablar, pero quiero abusar un instante más, no dejemos de lado esto, repito, que no sea solamente una, entre comillas, morbosa conferencia de prensa para actuar a Pim Pum y cómo se interpretó y cómo estuvo y cómo se comportó y que está barba, háganlo, pero que no quede solo en eso, que no quede solo en eso, que quede en el botón accionó, empezó el nuevo proceso y bueno, y apoyemos y trabajemos mucho para que esta situación que a todos nos duele no vuelva a ocurrir en el futuro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!